El motivo principal viene en que la persona que normalmente viene responsabilizándose de estos temas está próximo a la jubilación y dada la duración del contrato se ha creído conveniente que se haga cargo otro ingeniero de este ayuntamiento que será el responsable durante toda la duración del contrato pero no por pérdida de confianza en absoluto